Y esto es un éxito más de la Bomba de Puebla, Kevin Galluela, sonido Mr. Charlie. Vamos a hablarte más de nuevo disco estreno, la cubia de las cochulatas, para que la baile la famosa, lo hace apasionada menos, sonido maravilla. Y esto es un éxito más de la Bomba de Puebla, Kevin Galluela, sonido Mr. Charlie. Ya nos acompaña la banda, sonido fantástico. ¡Oh! ¡Sí, señor! No me subo por señora, la mujer más hermosa. Para la niña más hermosa. ¡Todo pedo de sabor! ¡Lobos de bebé! ¡Y qué momento! ¡Venga, venga! ¡Es famoso español tropical! ¡Toda la mano! ¡Y por un choque sache! ¿De qué? Lo dice el romperito Venga toda la mano Vamos a bailar Y si no se acompaña Venga toda la mano Todos los famosos pelos del sabor Y si no se acompaña Venga toda la mano Te ve Con mucho destache Hoy se viste el texto Venga trompetito El pan se cobra Tomás Venga barranquero El famoso Romachica Tomás Sablos Ya llegó el famoso Maestro Estudia La famosa La famosa Luces, placas, luces de colores Con cubierta seguidores Janocho, chapato, coyote El famoso Tomás Venga el famoso Venga en la ciudad Cerda Todo puerto Ajá Todo salga Dice Lluvia, granizo y temada La famosa Toriana, Pérez Atunciado la llegada Oye siempre La famosa Venga Vamos a hablar Lluvia Zambosa Dice Vamos Y toda la banda Pañadora y gozadora Dice Oh Esa noche Luces, placas, luces de colores Dice Los seguidores La famosa Venga Chicadores Siempre contigo en la bomba El famoso Venga Chica Fantasma Oh Bien Bien Cuanto Rayitos Junquero Toda la banda Burra Llego se acompaña Toda la banda Toda la famosa Gomata La sala Siempre para siempre Con la bomba Oh Esa Mister Chucky Ahí está Para la banda De Pachuca Hidalgo La banda De la pequeña Yo sí El Pacho El famoso Batino El Rojo Y mis Jarochos Presente San José Hidalgo Presente Contigo El Mero Mero Juego musical Buenas noches Hoy Fondo musical Si señor Moyoni 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 Jue Pue Mero Siendo Llego Mero Siendo